La SOFEMAT en Benito Juárez se prepara para reforzar el operativo de las playas de Cancún y así evitar que los vendedores ambulantes se acerquen para ofrecer sus productos a los turistas que llegan en esta temporada de Spring Break y posteriormente Semana Santa. Ser operadores ambulantes lo vamos a hacer con Profepa y con Comercio en la Vía Pública, en operativos. Más que nada la vigilancia es por lo que comentaba, de que estén usando la zona federal como lo deben de usar y como sus bases lo dicen en su concesión. Con respecto a la vigilancia, para evitar riesgos y accidentes, ésta será coordinada por la Dirección de Protección Civil en el municipio. Este lo va a coordinar Protección Civil, en el cual se redobla lo que son los guardavidas, lo que se redobla también por parte de nosotros es la limpieza de playas y la vigilancia. Aunado a esto, también se revisarán los eventos de recreación masivos para evitar afectaciones en el ecosistema marino. También todos los eventos que hay en las playas, que no afecten nada al sistema ecológico que tenemos, que no hagan fiestas con pintura, que no estén construyendo obras sin permiso, ya sea de Semarnat o de Profepa y que no incurra en ninguna ilegalidad. Hemos encontrado dos o tres estructuras que han querido hacerlo y otras dos fiestas que han querido hacer con pintura, que hemos preguntado a la delegación de Semarnat en caso de que tengan los permisos, y no, ha sido lo contrario y se ha cancelado ese evento. En la cámara Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Wall.